RCC Noticias, de última hora. El procedimiento estuvo a cargo de la unidad especializada en la lucha contra el narcotráfico número 1 y de los agentes del Departamento Antinarcóticos de la Policía Nacional, en la cual lograron la incautación de la avioneta marca Cessna modelo 206 color blanco con matrícula 2038, que fue requisada el pasado 29 de enero durante una intervención, con 265,09 kilos de cocaína distribuidas en 260 panes en el interior de la aeronave. La avioneta se encontraba a cargo de dos hombres, Lucio Alfonso Paz Fernández, de 33 años, de nacionalidad boliviana, y de Elmer Enrique Figueroa Paredes, de 50 años, de nacionalidad peruana. Dicho procedimiento tuvo lugar en la localidad de Hernandarias, en la zona del distrito Gleba 11, donde la aeronave había aterrizado en un camino vecinal de la zona para reabastecerse de combustible, donde aguardaban cinco hombres en dos camionetas, dentro de las cuales habían trasladado los bidones de combustible para el reabastecimiento correspondiente de la aeronave. Sin embargo, en cuanto lograron percatarse de la presencia de los agentes policiales, estos hombres huyeron dejando a los ocupantes de la aeronave, de los cuales fueron detenidos. Los pilotos extranjeros se encuentran actualmente privados de su libertad y enfrentan cargos por tráfico internacional de drogas, actividades tendientes a la remisión de sustancias ilícitas al extranjero, tenencias sin autorización de estupefacientes, provisión de medios de transporte y formación de organizaciones constituidas para perpetrar hechos contra la ley 1340-40 en calidad de autores. RCC Noticias llega gracias a Cooperativa Shortizer, Cooperativa Fernheim, Cooperativa Neuland, Fecoprod, Inverfín Record Electric, Grupo Hilagro.